El alcalde de Apopa salió de sus oficinas para verificar la situación que se vive en la colonia Madre Tierra tras una serie de rumores de toques de queda de las pandillas. El Edil, durante el recorrido, descartó esa situación. En cuanto a la reducción de horarios del transporte colectivo, dijo que en los próximos días iniciarán pláticas con los empresarios para buscar volver a los horarios habituales.